¿Qué es el Juzgado de Justicia de Ciudad Nueva? ¿Qué es el Juzgado de Justicia de Ciudad Nueva? ¿Qué es el Juzgado de Justicia de Ciudad Nueva? El Centro Económico, entonces usted va a encontrar casos relevantes y políticos, ustedes ven acá, por ejemplo, los imputados de los casos relevantes en materia de corrupción administrativa. ¿Dónde van a parar sus casos? Al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Eso no es casual, eso es porque esa jurisdicción en términos territoriales, como está dividido el país, bueno, pues le va a tocar estos casos y usted tiene el Centro de los Héroes, el Palacio Nacional, donde se decide las cosas que ocurran, donde van a ese juzgado. De ahí que ese es uno de los espacios determinantes. Y los Tres Brazos, como barrio, bueno, que iban a vender todos los terrenos con el barrio adentro, ese es un caso trascendente porque se trata de toda una comunidad. Si decimos que a este juez le tocó conocer grandes casos de narcotráfico, bueno, pues son casos relevantes de política pública de alto perfil, de alto nivel. Entonces, el magistrado Juan Rodríguez Consoró fue destituido. El Consejo del Poder Judicial tomó una decisión que está escrita en una amplia resolución de las más largas que yo he visto cuando se destituye a un juez. El juez tiene 84 páginas, se la compartía. Es un documento que tiene varios criterios, varios puntos, por los que dice este juez fue investigado. Uno de los puntos, haber recibido dinero de un presunto narcotraficante a quien le habría favorecido, le habría otorgado una situación de libertad que los jueces o el Consejo del Poder Judicial consideró que no era la que se requería y que fue otorgada en razón de unos beneficios económicos, dicen ellos. Y ahora le vamos a dar un poquito de estos datos porque quiero decirle por qué estoy tratando este tema hoy. Otro de los puntos fue unos préstamos entre su secretaria y él. Entonces, ellos dicen que son préstamos, el Consejo del Poder Judicial dice que la secretaria no tenía financieramente la capacidad de otorgar esos préstamos. Y considera que eso era como que usaba la cuenta de la secretaria como una especie de puente, un puente económico para destinar dinero al magistrado que en realidad recibía. También cuestiona esta resolución y podemos ir subiendo, cuestiona aspectos que tienen que ver con el vínculo con los abogados. Y hay varios abogados a los que le ponen sus iniciales, así que tienen de decir los nombres de esos abogados, y dicen que esos abogados estaban en contacto permanente con el juez y como que trataron o lucharon o llegaron a ciertos acuerdos para doblar la balanza de la justicia a favor de esos casos. Y que hay casos que solo bajo el criterio de una operación distinta a la que dice la ley, eran explicables. Eso es básicamente lo que está planteando ahí. También incluía el proceso de los tres brazos, donde este magistrado le dio un auto de no alugar a las personas que estaban siendo juzgadas, que se les estaba conociendo el proceso. Entonces, visto todo eso, llegaron a la conclusión de que había méritos en algunos de esos casos. El Consejo del Poder Judicial ponía, por ejemplo, el caso de un narcotraficante que ahora mismo está condenado a 30 años de presión. Después lo condenaron, que ese señor tenía un antecedente, llega al despacho de este juez y que este juez le había favorecido. Ellos dicen que tienen un testigo, que ese testigo era de los investigadores y que tienen una grabación. Es que esa grabación la tenía la Dirección Nacional de Control de Drogas, que decía básicamente que se le iba a pagar al hombre del martillo. Y ellos entienden que el hombre del martillo era el hombre del mallete y que se refieren tácitamente, no con claridad, a una especie de medida de coerción. Y que después eso se produjo y que coincidía en tiempo, forma y que él recibió un dinero, que él salió a Santiago a recibir ese dinero. Pone muchísimos elementos. Bueno, si lo vemos de todo esto, esto como medida disciplinaria es incompleta porque es una medida disciplinaria y ciertamente compromete con mucho. Todo eso que se dijo del juez ha salido publicado, todo el mundo lo ha publicado y está disponible. Al margen de eso hay una investigación que el PESCA anunció que realizaba y es que el Consejo del Poder Judicial se apersonó al PESCA y le dijo, mira, estos elementos que hemos investigado, eso lo hizo antes de dar esta resolución. Entonces, en el día de hoy el magistrado ha publicado una carta, yo quiero que vayamos con él para decirle los términos de esa carta, donde básicamente él anuncia que va a apelar, que va a apelar. Él va a apelar la decisión del Consejo del Poder Judicial y él dice que fue destituido con injurias, con calumnias y en violación a sus derechos fundamentales. Entonces, está anunciando que va a recurrirla. Supongo, y eso habría que conversarlo con los abogados, a ver cuál es la instancia donde el magistrado podría, pero hasta el Tribunal Constitucional podría llegar. Este es el juez, Juan Francisco Rodríguez Consoró, que dice que esa resolución, la que le presentaba hace un momento, del Consejo del Poder Judicial, lo que tiene como fundamento son injurias y son calumnias. Él niega todo lo que se le está imputando y dice que tiene visos de inconstitucionalidad. Por lo tanto, la instancia donde él debería ir sería al Tribunal Constitucional. Dice que esa resolución, lo único que tiene como objetivo es satisfacer las presiones de un sector del Ministerio Público y la realidad del momento, con un propósito de seguir alimentando lo que él denomina como el circo, conseguir muchos views, que es casi parte del diario vivir, o sea, que lo vean, que lo lean, estar en el medio. Lo primero que quiero expresar al país es que con esa comunicación no pretendemos defender al juez por su destitución, pues esa función no me define ni como persona ni como profesional. Quienes me conocen, dice él, y han seguido mi trayectoria a lo interno del Poder Judicial, saben que mi formación personal no me permite ser parte de actos contrario a la ley, la ética y la moral. Dice que esta es una decisión que se puede recurrir, que puede ser revocable, porque no hay autoridad ahí de la cosa irrevocablemente juzgada y por eso la va a apelar. Y que va, y que por lo único que estaba escribiendo la nota es para responder a lo que él denomina un juicio mediático que se ha hecho a un proceso disciplinario, dice defender su honor y su buen nombre y el de su familia se debe con todo su ser y que es un derecho. Que no está opuesto a ser investigado penalmente, que él no tiene nada que temer y dice a lo que estoy completamente opuesto es a que cualquier persona, sin importar raza, color e ideología, sea procesada fuera de todas las garantías constitucionales y que se le condene sin pruebas simplemente por el rumor que ellos mismos han creado los que han generado este juicio que él califica de mediático. Él en esta instancia también, en esa nota, advierte a la comunidad jurídica a que esté atenta a los verdaderos propósitos, dice que se persiguen con su distinción, que no es más que destruir las garantías de derecho y el debido proceso de los ciudadanos y con esto, dice él, la libertad decisional e independencia de los jueces dominicanos. Que con esa medida se busca medientar y adoctrinar a todos los juzgadores, instaurando una dictadura judicial al servicio de un sector del Ministerio Público, a los fines considerar de desnaturalizar el fin último de la justicia y la aplicación de la norma, así como la finalidad del proceso penal. El juez Juan Francisco Consoró dice que desde el año 2022, el 7 de junio, empezó contra él una persecución, que eso fue exactamente un día después de haber dictado el auto de no al lugar, denominado Los Tres Brazos. Los Tres Brazos. Y aquí hago una pausa. Ustedes saben que Los Tres Brazos, y de Los Tres Brazos tengo unas imágenes, es un sector, y ese fue un caso donde había, claro, un marcado interés público porque se trataba de Los Tres Brazos. Eso no era por el magistrado Consoró. Eso comenzó antes del magistrado Consoró, el interés por Los Tres Brazos, y entonces, cuando se dictó el auto de no al lugar de ese caso, pues llamó mucho la atención. Según la resolución del Consejo del Poder Judicial, la secretaria del Tribunal de Consoró tenía una instancia que le había enviado por correo que decía auto de apertura a juicio del caso de Los Tres Brazos. Empezaba considerando de algún modo que ellos tenían o creían que pudo ser que la decisión se cambiara porque era auto de apertura a juicio y terminó siendo de no al lugar. Pero finalmente, después de muchos considerandos, y de usted leer completa la decisión, dice que ese caso no pudieron probar una situación anómala, o sea, queda configurada dentro de los procesos, por lo cual fue investigado el juez Rodríguez Consoró, pero no estableció que él hubiese recibido dinero, hubiese hecho una operación al marre con respecto a Los Tres Brazos. Un caso más delicado es el que se refirió con respecto a un ciudadano que posteriormente fue condenado por narcotráfico a 30 años y que para el momento en que estuvo en la sala de audiencias del juez Consoró ya se le había conocido un proceso. Entonces, él básicamente dice, es bueno que el país sepa que en mi función de juez de la instrucción denominada por la norma como juez de las garantías legales y constitucionales en favor de todos los ciudadanos, fui apoderado en el 2019 para conocer una medida de coerción en contra de un ciudadano acusado de haber movido cierta cantidad de drogas desde la cárcel a través de un celular. Dijo que el Ministerio Público ha manifestado haber comprobado por escucho o captación de las conversaciones telefónicas que este privado de libertad sostenía desde la cárcel. Para que el país entienda el porqué de la decisión y pueda juzgar por sí mismo de quién ha sido la falta y a quién le corresponden los actos de corrupción, señala, primer punto, ¿por qué un individuo cumpliendo una condena tiene un celular en la cárcel? Evidentemente que no lo compró en una tienda sino que tiene un celular en la cárcel porque la autoridad que lo tiene bajo su custodia se lo proporciona. Eso dice el magistrado consoró en este comunicado que está formulando de manera pública donde está cuestionando todo el proceso. Y dice, esto constituye uno de los negocios más lucrativos para algunos miembros del sistema. Y recuerda que la corrupción ha sido incluso denunciada por anteriores directores de prisiones. Dice, segundo punto, ¿qué autoridad dirige las cárceles? ¿Qué permite a los internos tener un celular dentro de la misma? Pues esa autoridad es el Ministerio Público ya que conforme a la ley la Dirección General de Prisiones se encuentra bajo su dependencia directa por lo que custodios y todo el personal penitenciario se encuentran bajo la dirección del Ministerio Público. Siendo así, se supone que quien debió ser sometido a rigor de la ley debieron ser esas autoridades. ¿Tenía el Ministerio Público conocimiento de que el imputado del caso por el cual me persigue tenía en su posesión un teléfono celular dentro de la cárcel? Si era, sí, era de su conocimiento pleno porque le escuchaban las conversaciones telefónicas, dice él. Pues justamente en virtud de las captaciones de esas conversaciones que el Ministerio Público lo acusa y lo presenta ante nosotros en calidad de juez de las garantías. Dice además que el Ministerio Público, pretendiendo que le pusiera en ese caso la medida de prisión preventiva, es decir, que en vez de requisar la CERTE y quitarle el teléfono celular al privado de libertad, condenado y sometido a los responsables ante la justicia, lo que hace es escucharlo, captar sus conversaciones, quedando así evidenciado que si ese individuo portaba un aparato en la cárcel es porque se le permitía y lo permitían las autoridades en su calidad de regente y gestor del sistema penitenciario. Él dice que, debe quedar claro, es que la resolución que ordena su destitución no solo es nula e inconstitucional porque ha violado todos sus derechos, en especial el derecho de defensa y su presención de inocencia, dice, entre otros, que esta decisión es el resultado de la aplicación de una presunción de culpabilidad, pues esa disposición es una narrativa de hechos vacíos, dice él, sin pruebas y sin establecimiento de circunstancia al indicar que se le acusa de haber favorecido a ese ciudadano a cambio de alguna dádiva o recompensa, lo cual, dice y asegura, es completamente falso. Queda evidenciado, dice el juez Consoró en su comunicación, queda evidenciado en la propia resolución, pues la misma no expresa en cuáles circunstancias de tiempo, en cómo, cuándo, quién, dónde y de qué forma se ejecutó la supuesta falta que se me imputan y por la cual estoy siendo destituido. Se trata de una apreciación y especulación sin fundamento. Y con respecto al préstamo de su secretaria, dice, ciertamente tomé un préstamo mi secretaria, la cual, según la propia resolución y la condición económica que tiene, gracias al padre de sus hijos, se dedicaba a prestar dinero como otra fuente de ingreso, que tomó ese préstamo para poner al día su hipoteca de su apartamento y el colegio de sus hijos, porque durante la pandemia falleció un hermano suyo y, bueno, dice unas circunstancias personales que le habían llevado a tomar dinero prestado, lo cual, dice, además del profundo dolor que todavía pasa en mi ser o pesa en mi ser por esas pérdidas, implicó gastos económicos en tiempos de pandemia donde mis hermanos se encontraban desprovistos de recursos para afrontar esa inminente realidad. Entonces, así explica él lo del préstamo, que es uno de los puntos más cuestionados en la resolución. Y veamos la resolución brevemente. Es un documento, como les digo, de 84 páginas, ambas cosas son amplísimas. Yo he visto muchos casos de jueces destituidos, bueno, incluso por circunstancias menos explícitas que este. Porque recuerdo un juez que lo votaron por mala fama. Dijeron que un juez tenía que tener buena fama y lo votaron por mala fama. Y el juez no apeló. En este caso, el magistrado Consoró se muestra dispuesto a librar la batalla. Este es un caso que se encuentra en el PESCA también. Él va a apelar y me parece que ahí ya uno no tiene mucho que opinar porque es su derecho apelar. Toda persona que ha sido, digamos, sujeta de algún tipo de proceso debe tener alguna vía para mostrar su inconformidad con ese proceso. En su caso, ¿qué le toca? El Tribunal Constitucional podría, yo creo, que puede pedir una revisión. Porque en las instancias que son de este carácter, el Consejo del Poder Judicial, que es un proceso disciplinario, pues él puede pedir una revisión. Está en todo su derecho, pero ahí está la resolución y está lo que él asegura. Al final del día, vamos a ver qué es lo que prevalece. Generalmente, no he visto ningún juez que haya empezado un proceso en contra y haya logrado salir. De hecho, muy pocos inician estos procesos. Pero hay que tomar en cuenta además que el juez Consoró no solo lo destituyen del Poder Judicial en esta decisión de carácter disciplinaria por parte del Consejo del Poder Judicial. A él también lo someten a otro proceso que está en investigación en el PESCA y de ahí su nombramiento, su cita al Ministerio Público. Vamos a ver en qué termina eso. Yo creo que es justo que le hayamos leído parte de esa comunicación del magistrado Consoró, porque aquí mismo leímos también parte de lo que dice esa resolución. Y hay que escuchar a todo el mundo. Y él tiene derecho a eso. Hoy terminamos la jornada y mañana nos encontramos a las 11 de la mañana aquí. Muchísimas gracias por ese honor que ustedes me dan todos los días. Y aquí estaremos a las 11 si Dios quiere y ustedes también. Hasta mañana.